El controvertido inversionista Juan Carlos Ortiz, socio de Interbolsa y creador de Proyectar Valores, habló con la República sobre el caso de la comisionista y asegura que nunca se enteró del alto apalancamiento en repos que tenía Interbolsa. Ortiz dice que las pequeñas comisionistas están llamadas a desaparecer si no consiguen socios estratégicos que apalanquen su operación. Yo salgo de la Universidad Javeriana, estudio Economía, salgo del gimnasio de los cerros acá en Usaquén, siempre he vivido acá en Bogotá y cuando yo termino en la Universidad de Economía, con mucha dificultad, la verdad. Entonces yo salgo de este colegio maravilloso y entro de la Javeriana, estudio Economía, salgo de la Universidad Economista y me invitan a participar en un puesto de bolsa que era J.G. Garcés. Y Juan Gabriel Garcés es un visionario del mercado, me empieza a explicar y a enseñar cómo venía él, lo que era el futuro de la bolsa y yo recojo los primeros conceptos de él, los aprendo, los entiendo y él me explica todas las limitaciones y todos los problemas y al final el patrimonio no le alcanza para hacer sus sueños realidad y por falta de liquidez y de patrimonio, que es lo que siempre pasa. Su proyecto se ve liquidado, él era miembro de las tres bolsas y liquida los tres puestos y bueno, le fue mal. Después a mí, estando J.G. Garcés muy bien, que fue un gran formador de corredores de bolsa en esa época, muchos pasamos por allá y fue una gran escuela, yo pasé a Comisionista de Bolsa del Estado, que recién el Banco del Estado de esa época había montado y me llamaron y pues obviamente yo era recién egresado a la universidad y lo que le ofrecían a uno de salario era un salario bajito y después de Comisionista, pues el salario era bastante mejor y cuando me llaman al Estado no era por comisiones y no era fijo, pero era un fijo muy bueno y me gusta mucho eso y después me terminan llamando para Digital de Valores, que es donde yo después termino todo mi ciclo de la Bolsa de Bogotá porque ahí se aparece la oportunidad de comprar Interbolsa. Entonces en el año 96, a finales del 96, se presentan la familia Jaramillo, Rodrigo, invita a tres que habían trabajado en Interbolsa un par de años antes y esos tres nos invitan a otros tres y somos seis los que compramos la mitad de Interbolsa, nos lo fían por un año y en un año ya lo habíamos pagado, eran 50 millones de pesos que tocaba pagar a un año o tres años a una tasa muy baja que nos dio Rodrigo Jaramillo a las seis personas y eso nos daba cada uno el 8.33 de Interbolsa. Sí, nos llevó desde el día cero, eso fue en 1996, 97 para ser más exactos. ¿Pero él crea Interbolsa? En el 90, sí, 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 una compañía muy chiquita en Medellín. Cuando yo me compro Interbolsa a finales del 96 y compro mi participación en Interbolsa, yo no tengo... ¿Cuánto compró en el momento? El 50 entre 6 que me da el 8.33, financiado, Rodrigo no lo financió. Entonces nos vamos para Interbolsa, estas tres personas que les ofrecen las acciones ya han estado en Interbolsa pero ahí lo que se da a entender que uno se va de una bolsa a la otra por la sanción, ahí lo que pasa es que vimos la oportunidad de pasarnos a Interbolsa y comprar una participación de Interbolsa pero resulta que Interbolsa solo operaba en la bolsa de Medellín, Interbolsa no era miembro de la de Bogotá y lo que nos me estaban vendiendo era en la bolsa de Medellín y no en Bogotá. Entonces yo trabajaba en la de Bogotá, acuérdense que eran tres bolsas, compartían sistemas de acciones y todas tenían su licencia pero eran independientes. Entonces Interbolsa era miembro de la bolsa de Medellín y no de la de Bogotá y a mí lo que me ofrecen en venta es bolsa de Medellín, no bolsa de Bogotá, nadie en la bolsa de Bogotá me ofreció venta de nada. Entonces yo me salgo de la de Bogotá para ir a la de Medellín. En febrero primero arranco en la de Medellín, presento todos mis papeles allá en la de Medellín, bien, muestro todo lo que había hecho en la de Bogotá. Hasta ese momento yo no tenía ni siquiera un pliego de cargos de nada. O sea, yo entro en febrero y limpio, no tenía problema. Y de pronto me hablan un pliego de cargos como en mayo de ese año, ya yo estando en Medellín. No, por lo que acabamos de decir, por el mercado, porque hacíamos operaciones, sí operaciones riesgosas, digamos posición propia, todo este tipo de operaciones. Entonces me abren esto, yo le muestro a mi papá el tema y le digo, papá mira lo que me llegó. Vamos donde el doctor López Roca en esa época, que era una eminencia en temas bursátiles, habla mi papá con él y él le da el concepto jurídico y mi papá coge el concepto jurídico, lo mira, nos da las respuestas ante la bolsa. La bolsa me sanciona, la bolsa de Bogotá, yo estando en la de Medellín, la bolsa de Bogotá me sanciona con expulsión y la de Medellín, como era otra bolsa independiente, pues no le pone problema al tema. Dice, esto es un tema suyo, con la bolsa arréglelo. Y mi papá mira los cargos contra la sanción y le parece desproporcionada y mete la demanda. Entonces yo pude seguir en la bolsa de Medellín siempre, pero la demanda era con la de Bogotá. Cuando unos años después se liquidan las tres bolsas y se pasa a una sola bolsa, se había un poco negociado y se había hablado de que al fusionarse y al entregar, porque cuando la de Medellín desaparece, Interbolsa manejaba el 66%. Entonces cuando pasa eso en el 2001, había quedado un poco un acuerdo en que yo podía, un acuerdo en que yo iba a poder tener ese permiso porque acá me había usado, pero yo tenía un derecho y una licencia y a mí me daban mi código en la nueva bolsa y me alcanzaron a dar mi código unos meses en la nueva bolsa y después me lo suspendieron en la nueva bolsa. Y entonces Interbolsa duró cinco años peleando con la nueva bolsa hasta que le dijeron, mire, no, tiene que salir. Entonces yo dije, listo, por el tema de la expulsión de la bolsa de Bogotá. La expulsión es que no puede operar, no puede ser operador. Eso es lo que en la bolsa de Bogotá. Pero en la bolsa de Medellín no tenía problema. Entonces en la bolsa de Bogotá me expulsan y eso se apela ante la misma bolsa, ante la cámara de la bolsa, todo era dentro de la bolsa. Pendientes, pendientes con demanda, dos o tres. La bolsa de Bogotá en liquidación, como tú dices, que no se ha podido liquidar es porque tiene un patrimonio autónomo para responder por esas demandas que vale 13 mil millones al día de hoy. La demanda está en este momento después de 15 años, pendiente que el perito en primera instancia diga finalmente cuánto es. Y debería ser muy proporcional a lo que está ahí. Eso es debería. ¿Tampoco usted se debería? Sí, debería ser. Pero no sabemos cómo sale el peritaje y cuando salga el peritaje que se demorara un tiempo. Claro, yo me mantengo en Medellín como socio de Interbolsa y empezamos todo este tema y seguimos con el tema de deuda pública, creadores de mercado, tomando posiciones importantes en títulos de deuda pública, el gobierno y generando liquidez. Unos amigos un día me llaman y me dicen, oiga, Hernando y Arturo Escobar, comisionista de Bolsa de Medellín, tiene un problema de posición propia de unos títulos y tiene un patrimonio de mil o dos mil millones y la pérdida le vale dos mil millones, o sea, queda ceros. Y si no trae un cheque a tal hora, se va. Y tiene muy buenos clientes. Tiene una historia de 50 años con muy buenos clientes, 300 mil millones de cartera y me llaman varias personas de Medellín y me dicen, Juan Carlos, ¿por qué no conseguimos la plata entre todos? Y compramos esa comisionista. Y a mí me pareció que tenía todo el sentido por los clientes y por todo. ¿Cómo se llamaba esa comisionista? Hernando y Arturo Escobar. Y se consigue la plata... ¿De comprar unos clientes? Sí, de comprar una comisionista, recuperarla, sanear el tema y salvar ese puesto. ¿El nombre no existía? No, era Hernando y Arturo Escobar. Entonces, metemos el capital, se diluyen los socios que había, pues obvio, pasan a una participación muy pequeña y con el capital que metemos nos quedamos con una participación entre muchos. Y yo me acuerdo que yo seguramente puse 50 millones, 60 millones entre todos y me dieron una participación por la plata que puse. Entonces, yo ahí quedo ya socio de Hernando y Arturo Escobar y quedan muchos más socios. Y después, ese grupo de socios empieza a decir, hagamos una holding, y empiezan a armar el HL, o el grupo de proyectar, y después empiezan a salir chicharrones con el tiempo de otras comisionistas. Y se terminan funcionando cinco comisionistas, con muy buenos clientes, entonces allá el modelo era cuando se presenten oportunidades, no las busquen, llegan. Y eso fue como en tres o cuatro años, casi que cinco comisionistas se fueron pegando los chicharrones de cinco comisionistas, pero se trataba de coger el pedazo de la manzana buena y pegársela, que eran los clientes. Pegar los clientes, los clientes. Y en tres años había juntado ya 2.8 billones de pesos de clientes en manejo, hasta hace dos años, y 134 mil clientes. Se quedó con el negocio de Ecopetrol, porque la que lo tenía, también le pasó lo mismo, entonces se cogió solo el negocio de Ecopetrol y lo pegó. Yo tenía de la holding el 9%, Tomás Jaramillo también tenía el 9%, ambos teníamos igual, pero éramos 100 socios, muchos socios, y de ahí tenía el 54% de la comisionista, o sea que de la comisionista yo tenía, yo de la comisionista en realidad, que fue la causante del tema, que intervinía en todo, yo tenía el 4,5% de la comisionista, a través de la holding. No, porque nosotros éramos... ¿Es un emprendimiento? No, claro, es que son dos negocios, es como poner los huevos en dos canastas, ¿sí? Me he hecho, como tener varias inversiones. No, no, mis relaciones han sido siempre buenas hasta que se van deteriorando con el tiempo. En un momento hicimos un pedazo en EMI, en EMI nos metimos, en un momento... Easy Fly lo hizo la holding de Interbolsa. ¿Para qué es el Tribeca? Tribeca pasa, pero eso lo hace con el grupo Interbolsa, digamos, nos acercamos a Luc Gerard, líder total del tema de Tribeca, muy buena persona, un gran amigo, y nos entendemos en los puntos de los proyectos de él, y los proyectos de Interbolsa, y se hace una sociedad con él para hacer un fondo de capital privado, con los fondos de pensiones. No, yo tenía mis acciones en Interbolsa, Interbolsa con su capital hizo estos negocios. Sí, como Onda de Mar, esa época negra, y ahí ya queda Luc en eso, y nosotros socios en Interbolsa, y hay una participación. Lo mismo pasa con Easy Fly, una oportunidad de negocio que lo hace la holding muy lindo, y un acierto completo. Hace bastantes años, Víctor se interesa por una participación en Interbolsa, y va aumentando la participación, e invita a varios socios de él, y van aumentando la participación el grupo de él y sus socios, todo esto. No, él se mete en algunos negocios, nosotros lo metemos en otros. Por hecho, empieza a haber como un grupo de gente, de gente, de gente, que empieza a estar en diferentes negocios, ¿sí? Entonces, de referidos, y hay este negocio, y ta, ta, ta. Entonces, nos empezamos a meter en los negocios que nos gustan, y el que tenía más plata se metía más, y el que tenía menos. Y el que en un momento dado, como estas acciones empezaban a ser más líquidas, y todo, el que quería salir, se salía, porque necesitaba la plata. Y esto empezó uno a entrar, y a esto, y fue muy bueno, fue muy simpático. No, la historia de la provincia, pues, obviamente los fundadores, y la gente la conoce muy bien, pero es una empresa impresionante de constructores, de ingenieros, súper linda, que se empieza a ganar concesiones. La primera generación de concesiones se las empiezan a ganar ellos. Yo me acuerdo que se ganaron la del café, autopistas del café, que les dio toda la caja del mundo porque era una concesión donde el gobierno, en esa época, por temas de seguridad, guerrilla, todo, el gobierno para que alguien se metiera en una concesión le tenía que dar el oro y el moro en la primera generación. Y entonces, esta es una de las primeras donde generaba desproporcionadamente caja, con un riesgo cero, porque el riesgo era del gobierno, pero la administración era espectacular y la caja era todo. Y ahí Odinza compra esa concesión y se dispara. Eran varios grupos. Carlos Rodado, varios grupos. El grupo El Cóndor, acuérdate que el grupo Cóndor. No, Interbolsa no tenía. Interbolsa en esa época no tenía. Interbolsa adquiere un paquete, iba comprando, la acción era bastante líquida y se conseguían paquetos chiquitos, chiquitos, a muy buen precio. Porque paquetes grandes a buen precio no había porque estaba muy concentrada. No, Interbolsa vendió. Interbolsa vendió eso hace unos años, hace un año, hace dos años, con otro paquete que fueron vendiendo varios socios y que completaron un paquete grande que le vendieron a Suramericana. Y Suramericana hoy es un jugador importante de todos esos paquetes chiquitos que compró en una sobra de operación, no sé si es un año o dos años, y el otro jugador hoy es Suramericana, con ellos, con los otros grandes. Entonces, ahora en vez de ser tres o cuatro grupos grandes, son cinco, por decir algo. El fondo Premium, los fundadores, somos Tomás y yo. En el año 2000, en el año 2000 Tomás y yo fundamos Premium, que es un fondo... No, no, yo soy mayor que Tomás, ocho años. Tomás debe tener... 38 y yo 46. Entonces, Tomás y yo, cada uno compra la mitad o fundamos, somos fundadores de un fondo, que es Premium, y lo que hacemos automáticamente es amarrar una corresponsalía en Colombia. Esa corresponsalía en Colombia lo que hace es que se pueda vender. Hoy debe haber muchas corresponsalías en Interbolsa y en todo el mercado, porque es la manera en que usted pueda venderle a los locales todos los productos del exterior. Entonces, hay corresponsalías de todo tipo de fondos, de productos, de seguros, de bancos, de todas las entidades. Eso estaba muy bien organizado. Esa es la figura de cómo se vende acá. Y esa corresponsalía lo que permite es que la fuerza de ventas, las ventas, en Colombia, las haga ese corresponsal. Entonces, todas las ventas de este fondo las hace Interbolsa, como de muchos fondos. Por ejemplo, Interbolsa Panamá, la comisionista la vende con un contrato de corresponsalía de Interbolsa acá, para poderla vender. Interbolsa Estados Unidos, también. ¿Qué es lo que se puede vender? ¿Qué es lo que se puede vender? No, de los inversionistas. Los fondos son de los inversionistas. No, los inversionistas son gente porque la administradora está en Curacao. Este es un fondo erradicado en Curacao y la administradora internacional que maneja toda la operación, que administra todo, que certifica todo, es el Banco Central de Curacao y la administradora está en Curacao y es una administradora independiente. Y esa es la administración. ¿Qué es lo que se puede vender? No, nada. No, nosotros somos socios fundadores. No somos administradores. ¿No? No, cero. Nada. Y el corresponsal, porque en Colombia es muy importante el tema del corresponsal, porque el corresponsal tiene que conocer muy bien el fondo, tener un buen material de venta, poder explicarle todos los meses a sus clientes en qué va la inversión, hacer reuniones periódicas, en hecho, todo lo que uno sabe, local que tiene que explicar el tema. Que yo sepa no, pero toca preguntar y pedir los informes. Ese fondo tiene una estrategia de inversión que las dictan desde Curacao y las cumplen y ellos las valoran y ellos emiten las unidades de los fondos, los extractos. No, es que, no, a ver, no, eso es totalmente falso. Yo tengo el 4 y medio de la holding, digamos, el 9 de la holding, el 4 y medio del puesto. Y como le hicieron tanto ruido a operaciones con Salucop en el puesto y a operaciones de los nubles y a operaciones de los ríos, entonces, todas estas operaciones al final terminaron hacia arriba, obviamente abajo la administración, la junta directiva, todo eso, pero terminaron salpicando hacia arriba a los accionistas y entre los accionistas al único que le cayó el agua sucia fue a mí, no a los otros 100 socios, ni a Tomás Aramillo, ni a ninguno. Entonces, digamos que, que al final yo me quedo sin el paraguas y me mojo. Entonces, esa es la única asociación que hay y esa es la única línea asociativa que puede haber porque no hay otra. Pero esa es la línea asociativa, cero. No, nada, nunca, nunca he participado en ningún negocio con ellos, pero proyectar, al parecer, sí participó, de hecho, sí sirvió de comisionista, pero es que yo entiendo que son muchas entidades. No, no, ese es el florero de Llorenti, ese es el que termina la relación, digamos, porque la relación lleva 15 años y entra en un periodo de deterioro, de deterioro, chévere, de deterioro, pues a través de 15 años de amores, pues al final la cosa se empieza a cansar todo el mundo y a mirar para otro lado y todo y ya con eso, digamos, es el punto, la gotica que faltaba. Entonces, me quitan el paraguas, me dejan solo y yo cuando me estoy mojando me quedo calladito, tengo el tema de la bolsa y yo digo ¡qué mamera del ruido! Odio las entrevistas, odio todo esto y me quedo callado, esto no es normal. Nunca tuve más del 833. 280 más lo de mi familia, el 166 de mi familia que está en mucha gente. Sí, 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 digamos que de dos años para acá a raíz de ese descontento afectivo, pues sí empiezo un poco a desinteresarme en la participación societaria. No, uno vende en el mercado de a poquitos. Porque digamos que él ha logrado colocar el control total con el 15%, digamos que él ha manejado bien las fichas para que con el 15 él pueda controlar. Sí, y a los otros socios para que con el 15% él pueda controlar totalmente la compañía. Yo creo que internamente hay todos los temas de quién las debía tomar. Sí, pero el poder lo tienen obviamente Rodrigo, Tomás y Jorge, ¿no? Y Jorge Arabia. Yo no tenía representante en la Junta, pero sí tenía simpatías por algunos de ellos. por Eduardo Pizano, pues obviamente, pero por todos, por todos, pero no tenía un representante directo mío. Muy afectado, muy afectado. Además teníamos repos en Interbolsa, yo tengo repos en Interbolsa que me toca ir a pagar. en otras comisionistas y en la misma comisionista tengo un repo chiquito que se va a poder pagar muy fácil o fácilmente, pero tengo repos en otras comisionistas que toca solucionar porque queda apalancado y eso es grave. Yo te hago los números, el patrimonio del grupo era 23 mil millones y yo perdí el 4.5% o el 9% de la JOL, digamos si lo miramos. El 9% es perdí casi 2 mil millones de pesos. Muy fácil, la acción, yo esperaba que vendiéramos la compañía a 400 millones de dólares, el 1% serían 4 millones de dólares, el 3% serían 12 y va a quedar costando eso que cueste por ahí 1 o 2 millones de dólares. Es difícil decir cuánto se ha perdido pero se puede cuantificar. No, yo hablo como accionista, todos somos mil y pico de accionistas chiquitos y grandes y si vamos a perder de 400 millones que pudo ser, 250 realmente que estuvo en el mercado al último tiempo, entonces de 250 millones de dólares vamos a perder 200 millones de dólares entre todos los mil y pico socios. En los pasillos como hablábamos es que el tema de rumores en los mercados y este no es la excepción, es impresionante, o sea que de una sola cosa salen 18 versiones y uno oye que llama a todo el mundo y dice una cosa y llama al otro y dice otra cosa y todo lo revuelven y a uno mismo le pasa y solo cuando pasan las cosas es que uno dice de todos los rumores el cierto era este, entonces había muchos rumores de venta pero también había muchos rumores de otras cosas, la prensa también tenía unos rumores y publicaba unas cosas, entonces realmente era muy confuso el panorama del último año fue muy confuso porque unos pensamos que si se iba a vender muy bien, otros seguramente no, pero muchos socios de esa época cuando pasó lo de proyectar que estaban en Interbolsa vendieron todo lo de Interbolsa y hoy por ejemplo esos socios dirán que rico, que rico que perdí lo de proyectar y salvé lo de Interbolsa, a mí me da mucho pesar yo lo que hablamos ahorita de crédito público de esa época de que volvimos esto líquido del tema de la deuda pública y ahora la deuda privada y las acciones van para lo mismo con el tiempo y con el desarrollo del mercado y con los instrumentos que se van creando y me da mucho pesar lo que era Interbolsa una compañía familiar impresionante, una familia completa porque Interbolsa ha sido estos 15 años una familia maravillosa que ha generado mucho bienestar para muchas familias mucha riqueza para todo el mercado un ejemplo espectacular y que se pierda así y que se pierda en una decisión de riesgo un poco alta. No, a ver, a ver no es que le apostara o no le apostaba es que lo que yo hoy veo es el tamaño de los repos y lo que usted decía es que esto en tres meses cogió unas dimensiones que nadie conocía ¿Y la Junta? Yo no sé de la Junta yo he leído me he dicho hay mucha información que uno lee en la prensa y que oye en la calle lo que yo he leído en esta semana en la prensa es impresionante de hecho toda la prensa tiene diferentes puntos de vista y lo que salió en el tiempo a mí me impresionó mucho lo del tiempo del lunes lo de la Junta que es de lo que estamos hablando que salió el lunes en el tiempo pues es un tema complejo no, no, no no tenía ni idea nos venimos a enterar a través de la prensa en todo en estos ocho días o en este mes o lo que van diciendo pero los tamaños de los repos no, no sé no sé como he dicho nosotros lo que teníamos era por prensa y lo que salió ahorita es más no tenemos claro el monto todavía total del repo y de los repos y no sabemos cómo vinieron y no sabemos pero también hay un tema de liquidez absoluta porque si hubieran podido conseguir liquidez como con esta ventanilla el Banco de la República seguramente y hubieran sacado ese negocio adelante seguramente hoy estaríamos hablando del negocio más fantástico del mundo ¿no? No, por la misma historia que hablamos ahorita de la expulsión lo de proyectar esto de Interbolsa mucho ahí está ahí está la película ¿no? ahí está la película los porcentajes en dónde he estado estos dos años qué he hecho en dónde estuve todos estos 15 años qué he hecho día a día en dónde estudié en el colegio en dónde estuve en la universidad es buena es buena es una relación muy buena de amistad muy buena pues él hizo él salvó él salvó Coltejero la re hizo salvó Coltejero José Roberto es la persona que le encomienda al Estado para salvar a millonarios cuando ya iba para la B y cuando estaba inmerso en deudas y ya estaba el tema muy mal entonces José Roberto es el candidato del gobierno es la persona idónea para hacer este trabajo lo hace perfectamente bien sanea eso vende la marca vende la ficha de jugadores y con estos dos activos se constituye una nueva sociedad anónima se invita a una oferta pública entran 4 mil socios y se dispara a millonarios y eso se está viendo ya en los resultados deportivos ¿cuánto tiempo tiene que ser como persona natural creo que tengo el 5 o el 8 es que no me acuerdo como el 8 el 4 el 5 menos del 10% tengo yo personalmente no, no tengo acciones de coltejer nunca he tenido una acción de fabricante no, por ejemplo José Roberto conocía muy bien a Alfonso Dávila y fue el que me llama a decirme oiga Juan Carlos aquí hay un business plan de una aerolínea pequeña con una persona muy experimentada y maravillosa ¿por qué no viene y lo oye? entonces yo llamo a la gente de Interbolsa lo miran lo ven les gusta y deciden hacerlo ¿cómo? porque José Roberto me llama como socio de Interbolsa ¿por qué lo llamas? ah, porque yo soy socio de Interbolsa ¿y a quién llama? no, a Tomás a Rodrigo no, para que miren si les gusta ese negocio y se metieron sí, Interbolsa la holding se mete en el proyecto con Alfonso Ávila a mirar y hacerlo bueno, a Tesco también pero es que a Tesco es un negocio muy pequeñito ¿no? sí, pero es pequeñito ¿no? es mucho a Tesco es pequeño la verdad buena pregunta no sé si socialmente lo conozco algún día y nos entendemos bien y nos caemos bien pero es una buena amistad pero es una buena amistad sí sí y millonarios gracias a José Roberto hoy millonarios es millonarios ¿qué es la verdad no, todo lo que salió en el periódico ¿no? ahí salió la historia en el periódico a ver, yo he leído por ahí seis historias en el periódico de quién se inventa y cómo pasa entonces echan chismes que fue un socio que fue esa es otra versión entonces digamos que hay tantas versiones del tema pero lo que uno ve y es importante es que eso le cae muy mal al hincha y el hincha dice a ver, no revolvamos cosas una cosa es una cosa y otra cosa es que es que nosotros los jugadores todo el mundo se luchó esas estrellas y las ganamos y es un orgullo del equipo y eso no lo quita nadie y eso es un punto de vista totalmente válido ¿qué es la verdad que es la verdad que es la verdad que es la verdad que es la verdad mi representante yo tengo varios representantes que me gustan el fondo se representa a sí mismo ¿sí? ¿usted es miembro de la Junta? no pero digamos que la persona con la que más afín estoy y con la persona que más me entiendo es con Noemí yo tengo entendido que decidieron no sacar al presidente porque el presidente le ha ido muy bien en hecho yo no creo que le ocurra sacar al presidente es que el presidente le ha ido muy bien 20% hay 4 mil socios ¿no? no es que el español es este fondo ¿tambio? sí ese es el español es que ellos utilizan una empresa española para entrar porque ellos tienen muchas patas en el mundo entonces la que entra es una empresa española ¿qué es el equipo? yo creo que todos los procesos de empresas tienen que llegar pues es una vía digamos es una vía y esa es una gran vía para millonarios pero me parece que tiene que madurar más tiene que esperar un tiempo para alistarse no para hacer otra misión yo soy de los que creo que millonarios necesita otra misión porque hay mucho hincha que quiere ser socio millonarios mucho 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 yo calculo que de los 6 millones de hinchas que tiene millonarios un 1% quiere ser socia y el 1% da 60 mil hinchas socios y hoy hay solo 4 mil entonces yo creo que eso hay que hacerlo rápido ¿qué es el equipo de negocios? no de todos los negocios se gana y se pierde y se han hecho muchas empresas y se han hecho muchos negocios que han salido muy bien lo que pasa es que los que salen bien nunca son tan buenos y los que salen mal sí no no me parece que estamos bien me parece que que falta es muchos hinchas que se vuelvan socios parece que el club es de los hinchas me parece que que tiene que ser de los hinchas no no para nada es fácil a partir de lo que pasó con Interbolsa el mercado de los comisionistas se quedó bancarizado obvio para que no pase lo que pasó pues sin liquidez los negocios son muy grandes y si no hay liquidez se mueren estos negocios el de Interbolsa el de cualquiera con un banco detrás grande uff hubieran sido los más exitosos y ahí esto lo aprueba o sea que se acabó no, no yo creo que el proceso de Interbolsa fue perfecto lo que pasa es que no le llegó el socio bancarizado a tiempo pues ha debido llegarle pero no lo cogieron a tiempo o no lo cogió a tiempo sí cualquiera de las dos porque la idea estaba se hizo el trabajo de buscarlo y no llegó no, la diferencia es que cuando hay problemas hay chequera hay liquidez como este de momento yo creo que lo que necesitan es unas condiciones de liquidez apropiadas o sea lo de la ventanilla del Banco de la República me parece que es lo más acertado que puede hacer el gobierno e ir probando con ese tipo de mecanismos yo soy más de los que soy proactivo del mercado y pienso que es bueno tener las firmas no bancarizadas las bancarizadas pero para ponerlas en igualdad de condiciones de liquidez hay que abrirles opciones de liquidez y lo de la ventanilla es una buena opción de liquidez no, no, no por ahora soy socio de Interbolsa y hay que ver qué más pasa pero es una firma en la operación sí, sí pero es que eso pasó esta semana esperemos que salga bien por el bien de nosotros los socios es muy importante que salga bien y que el mayor valor se quede y el menor desaparezca no, no sé sé que el problema está en Fabricato pero no sé si ya es tarde para Carta de Salvación de todas formas hay que trabajar duro en el tema de lo que va a pasar con Fabricato pues me imagino porque mucho de eso dependerá el futuro del precio de la acción de Interbolsa que es lo que me interesa a mí como accionista y todo lo que sea resolver temas para que ese precio sea el más alto es lo que lo que es importante ya no sé no entiendo no sé quién la va a elegir pues obviamente la asamblea de accionistas pero no se sabe quiénes van a la asamblea de accionistas después de lo que pasó no, no, no veo no veo por qué un tema de los accionistas afecte a la compañía la compañía anda lo suyo y los accionistas en sus rollos pero eso hay que saber siempre que es independiente o sea una cosa es las acciones pero otra cosa es la compañía como tal el activo está ahí sigue funcionando y sigue vendiendo tela digamos que el tema del precio de las acciones es para los accionistas pero no para la operación ni para la empresa para nada para nada le pega no hay la menor posibilidad que le pegue no hay ninguna relación Coltejer Coltejer hoy es sólida tiene socios que conocen el negocio por cuatro generaciones capitalizando lo que se necesite con un control casi del 70 80% de la empresa lo que flota es muy poquito no lo que pasa es que yo creo que Interreoza no tiene ninguna liquidez ahorita para pensar en meterle plata a Coltejer no he hecho no yo creo que se diluye totalmente yo creo que claro se diluye se diluye yo creo que no está interesada y yo creo que claro Caltex está capitalizándose y porque necesita su capital no porque quiera diluir a nadie sino porque la compañía quiere su capital y si ellos lo ponen pues maravilloso por la empresa y por el mercado y por todos que dentro de poco tiempo o mediano tiempo ya nadie se va a ocultar sino del tema de la anécdota que pasó como siempre en los mercados ya el tema de Liman es un tema histórico y ya pasó y ya los mercados se reacomodaron los mercados vuelven y se reacomodan y se siguen desarrollando y salen mejores mecanismos para estas crisis y de esto aprende el mercado corrige y sigue esto es una pausa pero esto sigue y sigue bien la república el origen de los negocios